Estamos con una de las candidatas para reina, ¿cómo se llama? Naki María Muriel Pinel, representa la parroquia de Puerto Viejo. ¿Cuántos añitos? 22. Ah, ¿novio o sin novio? Sin novio. ¿Se puede meter carpeta? No. ¿Por qué no se puede meter carpeta? Por ahora no. ¿No se puede meter carpeta? ¿Después de qué tiempo se puede meter carpeta? Habría que meter. Oye, ¿cuántas candidatas son después de la reina? 16. ¿Usted cree que usted puede ganar? Todas somos capaces de ganar. Pero, ¿usted cree que usted puede ganar? Sí. ¿Las más bonitas? ¿Una de las más bonitas tiene que decir? Una de tantas. ¿Usted qué se dedica? ¿Estudia, trabaja? Yo soy licenciada en nutrición y dietética. ¿En qué? En nutrición y dietética. Ya, pues, quiero que me haga bajar el peso. ¿Qué tengo que hacer? Seguir una dieta. Ya, yo... ¿Dónde queda su consultorio, Pablo? Por el momento no estoy haciendo, por el motivo del reinado, no estoy haciendo la asesoría nutricional, pero ya después, cuando ya se termine, comenzaré a realizar todo lo que conlleva mi carrera. ¿Pero todavía nunca has ejercido? Sí, sí he ejercido. ¿Ya a cuánto más o menos lo tiene flaco? Eso es para los pacientes. ¿Pero más o menos a cuánto ya...? No, los pacientes se tienen que secar y ahí yo le digo. Ay, che, oiga, ahí está su papá, está contento con tener una vida candidata para la reina. Bueno, mándenle un saludo a los seguidores de Tilín Tilín. Un saludo para todos los seguidores de Tilín Tilín. ¿Y están por votación o por...? La elección es el 21 de septiembre. ¿Pero por votación? Ajá, por votación. Dígale que voten por usted. Por jurado. Ajá, por jurado. Bueno, muchas gracias. Que Dios las bendiga. Muchas gracias. Gracias, che. Gracias, che.